Realmente seguimos en la lucha, en el combate contra esta pandemia de coronavirus, esta nueva etapa que vamos a comenzar el 25 de julio, el plan de desescalada, como lo ha nombrado el gobierno, consiste en seguir flexibilizando los sectores que todavía no podían ejercer sus actividades, todo lo que tenían trabajos deportivos en lugares cerrados, estaba todo vedado y es nuestra carta pendiente todavía con el tema de la reapertura, por eso estamos trabajando fuertemente para los protocolos estrictos que deben cumplir cada una de las actividades para poder reactivarlas. Hemos iniciado esta semana el tema de las caminatas hacia el abierto, con personal municipal controlando, profesores de educación física que están supervisando y controlando todo lo que son caminatas controladas y en un determinado horario donde no se puedan conglomerar, pero sí distanciar como tiene que ser, con respeto y con las medidas de seguridad que tiene que ser. Así que trabajando en todos esos sectores donde teóricamente no podíamos todavía reiniciar sus actividades porque sabemos de que esto llegó para quedarse, sabemos de que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir cuidándonos sobre todo porque el desafío es que la población y la comunidad entienda de que tenemos que seguir cuidando, es una responsabilidad personal y con la responsabilidad social que nos corresponde por estar viviendo en comunidad. Yo creo que es el momento de mostrar acuerdos y de mostrar concurrencias y no pensamientos diferentes o puntos de vista diferentes. Es el momento donde tenemos que demostrar que estamos todos juntos con la lucha ante este virus porque realmente no existe ni partido político, ni diferencia ideológica, ni forma particular de enfrentarla. Esto es un enfrentamiento que tenemos que dar toda la comunidad. O sea, piense lo que piense, del punto de vista político, religioso, social, lo que sea. Tenemos que estar todos juntos en contra de este coronavirus. Así que la idea es demostrar, y me parece muy bien que mostremos, todos mostremos la misma forma de pensar y ponernos a trabajar en forma conjunta.